En entrevista, el diputado priista Mauricio Ramírez Conichi hizo un llamado a sus compañeros legisladores sobre todas las comisiones dictaminadoras del Congreso del Estado para que a la brevedad se apruebe la Ley de Movilidad para San Luis Potosí. De acuerdo con el congresista, el Pleno tiene al menos un periodo extraordinario más para que el dictamen se suba y pueda ser votado. Ramírez Conichi destacó la importancia que tiene esta Ley de Movilidad, pues el impacto que tendría en la sociedad sería de lo más positivo, ya que servirá como instrumento para conocer cómo y en qué lugares construir, así como la manera más eficiente de trasladar a la población. Abono y llamo a mis compañeros que es muy importante que esa ley salga, todavía nos queda un periodo extraordinario, al menos uno, y esperemos que las comisiones ya lo resuelvan para entonces, porque sí es una herramienta muy importante para nuestra zona metropolitana. En ese sentido, reiteró que el mencionado proyecto de ley brindará certeza a los municipios de la zona metropolitana, que comprende la capital y soledad de Graciano Sánchez, en cuanto a mejorar la interconexión que existe entre ellos. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.